15 alumnos finalizaban ayer el primer curso de formación realizado dentro del plan de movilidad impulsado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Una iniciativa que viene a complementar el plan de capacitación que este organismo viene desarrollando desde hace cuatro años en la localidad y que precisamente se ha inaugurado en Campo de Criptana por ser este el municipio ciudad-realeño en el que mejores resultados se han obtenido. El plan de movilidad se fijaba como objetivo el aprendizaje de idiomas por parte de los alumnos a fin de ayudarles a realizar prácticas no remuneradas o a trabajar fuera de España. Situaciones ante las que la Cámara de Comercio subvencionaría a los jóvenes emprendedores con distintas ayudas. Que ellos amplíen su experiencia profesional fuera de España y sobre todo que adquieran unas competencias lingüísticas por si luego quieren volver al país. Entonces la Cámara de Comercio tiene abiertas unas subvenciones y unas ayudas para todos aquellos que quieran hacerlo. El plazo es hasta diciembre para solicitarla y bueno puede irse a cualquier país de Europa. Si solicita prácticas no laborales en empresas le daríamos una subvención de hasta 2.500 euros por un contrato o un convenio de hasta tres meses y si realmente lo que quieres irse a trabajar nosotros le pagamos todo el transporte hasta el lugar de origen. Allí no se le daría beca porque evidentemente cobra el salario. Entonces cuenta con toda nuestra ayuda para todo lo que necesite para ayudarles y mucho más vosotros hemos decidido hacerlo aquí porque está la oficina de Eurodés, Mercedes está en ella y les apoya y les asesora absolutamente en todo. Ayer los participantes de este curso recibían los diplomas que acreditaban su formación los cuales eran entregados por la responsable de formación de la Cámara de Comercio y por la concejal de Juventud en Funciones Ana Medina quienes les felicitaba por haber finalizado esta iniciativa con la que buscaban mejorar y salir de sus situaciones de desempleo. Precisamente Medina se congraciaba por los buenos resultados obtenidos con los diferentes cursos realizados en colaboración con el organismo provincial con los que se habían reducido en buena medida las tasas de desempleo juvenil en el municipio. Además de esa formación nuestro objetivo es pues acabar con el desempleo juvenil y gracias a la Cámara de Comercio, a su técnico Ester y a todos los técnicos de aquí del Centro Joven, a todas las actividades y todos los actos que se han hecho durante estos últimos cuatro años pues si ha descendido el desempleo juvenil lo cual pues es el objetivo que nos planteábamos. Punto y final a un curso que no será el último en tanto que desde la Cámara de Comercio han anunciado que de cara al último trimestre se pondrán en marcha nuevas iniciativas formativas.